Hola y bienvenido a Arte Comercial. En el tutorial de hoy del curso básico de Affinity Designer vamos a ver todo sobre figuras vectoriales. Ok, el curso es de Affinity Photo. Sí, es cierto. En el tutorial de hoy del curso básico de Affinity Photo vamos a aprender a crear figuras vectoriales utilizando la herramienta de figuras simples y mezclándolas con operaciones booleanas para crear figuras compuestas. Y si te están gustando los videos, dale un like para que YouTube sepa que lo puede compartir con otras personas. Y aquí está el capítulo anterior. ¡Comencemos! Ok, ya estamos en Affinity Photo. Comencemos. Aquí en la de herramientas vamos a encontrar esta herramienta de rectángulo. Pero si apretamos el triángulo de la esquina, se va a desplegar toda una gran cantidad de herramientas que me van a permitir a mí crear diferentes figuras de vectores. Y es bien sencillo. Yo puedo escoger cualquiera de las herramientas que hay aquí. Vamos a poner el engranaje, por ejemplo. Y simplemente estiro el engranaje y él se va a ir creando. Y me va a dar la forma de cómo va a quedar. Ahora, si yo aprieto la tecla de mayúscula, él se va a asegurar que el engranaje o cualquiera de las figuras tenga una proporción exacta de ancho y de alto. Fíjense que ahí está la medida, 478, 490, 500. Es exacta. Y al yo soltarlo, la figura queda. Ahora, yo puedo venir, por ejemplo, al centro de la página. Ahí está el centro de la página. Y empezar a hacer mi figura desde allí. Pero si yo quiero que el origen sea el centro y no que quede desde el centro hacia un lado, entonces puedo apretar la tecla de Command. Y el origen, entonces, va a ser el centro. Y si adicionalmente quiero que sea perfectamente cuadrada, perfectamente proporcionada, además de tener la tecla de Command apretada, puedo apretar la tecla de mayúscula y así va a estar perfectamente cuadrada. Desde donde inicio el origen, perfectamente cuadrado. Y allí lo tenemos. Esa es, entonces, la herramienta de figuras de vectores. Y hay montones de ellas. Y fíjense que yo, al tener la figura seleccionada, aquí en mi barra contextual, tengo una serie de cosas que yo puedo hacer para cambiar o modificar la herramienta. Y adicional, aquí tengo unos puntos rojos que me permiten hacer lo mismo. Entonces, vamos a darle un color cualquiera. Vamos a pintarla de verde. Para que podamos ver mejor lo que estamos haciendo. Entonces, ya vimos cómo agrandarla. Adicional a eso, si la quiero rotar, simplemente me paro en esta punta y empiezo a rotarla en incrementos mínimos o con la tecla de mayúscula la voy a ir rotando en incrementos de 15 grados. Vamos a dejarla allí por ahora. Y vamos a empezar a ver qué hacen estas puntas rojas. Cada una de ellas te va a dar la capacidad de modificar un aspecto de la figura. Y cada una de las figuras tiene diferentes puntos rojos que le va a dar un cambio completo a esa figura. Y no solo eso. Yo puedo hacerlo aquí con las puntas o puedo modificar eso desde aquí, desde la barra contextual para que los tamaños que yo seleccione sean exactos. Inclusive, puedo cambiar el número de dientes que tiene el engranaje. Y eso es con la figura de engranaje. Sin embargo, si yo vengo y escojo cualquier otra figura una estrella ¿Dónde hay una estrella? Aquí hay una estrella. Y yo dibujo mi estrella me va a dar otros diferentes opciones para yo modificar y me va a dar igual una barra en donde tengo esas opciones para modificarlas numéricamente aquí como yo quiera. Entonces esa es la parte de mi barra contextual. Sin embargo a veces yo quiero utilizar algún diseño que ya esté creado previamente. Entonces eso lo puedo hacer aquí. Si yo vengo aquí al ajustes preestablecidos yo voy a ver todas las opciones que se pueden utilizar con un engranaje de alguien que ya los ha trabajado en el equipo de Affinity por eso tienen en el logo de Affinity y simplemente la selecciono y eso es todo. Utilizo esa selección. Esas son cosas que yo puedo hacer para trabajar rápidamente. Inclusive si no encuentro aquí nada que me guste puedo crearlas. Puedo gestionar ajustes preestablecidos en donde puedo crear categorías y crear mis propios ajustes e incluirlos aquí en las categorías de ajustes que ya existen creadas por Affinity. Simplemente crean la categoría hacen el ajuste que quieran hacer y lo salvan. Tan sencillo como esto. Y al igual que lo que vimos anteriormente en el capítulo de textos yo puedo con la letra G crear un gradiente para cambiarle el color y tenerlo listo. Simplemente selecciono por ejemplo esta punta y le digo que la quiero roja selecciono la otra y le digo que la quiero azul y puedo venir aquí y si se dan cuenta a medida que yo me acerco puedo crear nuevos puntos en donde puedo cambiar los colores. Y aquí entonces igual que es como siempre en que yo tengo una herramienta seleccionada que en este caso es la de gradiente puedo venir aquí en la barra contextual y hacer ajustes en cómo quiero que ese gradiente sea. Si lo quiero lineal lo quiero elíptico lo quiero radial lo quiero cónico en fin hay toda una serie de opciones para yo modificar entonces el degradado como yo lo quiera tener. Y aquí puedo venir inclusive y cambiar el color ponerlo de otro color completamente distinto o a ese color en particular que tengo seleccionado daré la capacidad de ponerle ruido y fíjense la textura que se crea al yo ponerle ruido perfectamente. O puedo cambiar la opacidad si quiero que ese color se transparentice. Y si se dan cuenta me va dando este color transparente no blanco sino transparente. Y allí lo tienen. Entonces esto es lo que yo puedo hacer básico con cualquiera de las figuras que yo tenga seleccionadas. Ahora si yo quiero hacer figuras más complejas que no estén aquí en el panel de figuras en las herramientas de figuras entonces puedo por ejemplo seleccionar las figuras que quiero y vamos a hacer algo interesante y las puedo mezclar. Hay dos formas en que yo las puedo mezclar y esto es bien importante. Fíjense que el trabajo con vectores por lo general es un trabajo no destructivo. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar colores, yo puedo cambiar formas, yo puedo hacer muchos cambios que si me arrepiento luego puedo echar para atrás. pero hay cosas que tal vez yo quiera dejar ya fijas que no quiera regresar. Por ejemplo tengo estas dos figuras y lo que quiero hacer ahora es crear una figura más compleja basada en ellas dos. ¿Cómo creo figuras complejas basadas en figuras simples? Simplemente selecciono en qué orden tengo mis capas y aquí venga y pongo esta capa arriba y puedo seleccionar dos figuras y puedo hacer con estas opciones geométricas puedo hacer añadiduras, sustracciones, formas de intersección, combinaciones y divisiones. Entonces en este caso vamos a hacer una combinación. Automáticamente agarra un pedazo el pedazo que está combinado y lo borra de las dos. Tan sencillo como eso. Fíjense que lo que hizo fue crearme una curva a la que yo puedo venir si quiero y cambiarle sus nodos y hacerle los ajustes que yo quiera ya para trabajarla aún más de ser necesario. Ahora si nos vamos para atrás y la dejamos como estaba. Dos capas. Al yo venir aquí y con la tecla de comand apretada o la tecla de alt aprieto la combinación me hace la misma operación pero me crea una figura compuesta. Me hizo exactamente la misma operación y quedó el resultado idéntico pero me creó no una curva sino una figura compuesta. Esto es lo que yo hablo de trabajo no destructivo. Yo puedo venir aquí y agarrar cualquiera de las dos y moverla y fíjense que mantiene la combinación de la figura pero la puedo modificar por si no me quedó exactamente como quería y así el trabajo no es destructivo. Eso lo hago con la letra de alt o con la comand para MAC y allí lo tienen y puedo crear entonces figuras tan complejas como quieran y fíjense que es importante tener en cuenta el orden en el que están las capas. Yo por eso fui muy específico en mover las capas. ¿Qué significa esto? Vamos a quitar esto y vamos a ponerlo aquí a un lado. Yo creo un círculo y creo un triángulo. ¿Qué pasa si yo selecciono las dos figuras el círculo y el triángulo estando el triángulo arriba y le pongo restar? Se borra el pedazo del triángulo que toca el círculo. Ahora ¿qué pasa sin mover nada? Simplemente cambio el orden y ahora es el círculo el que está arriba y hago la misma operación resto. Fíjense que es la figura de abajo para que lo tengan en cuenta es la que se queda y la figura de arriba es la que borra. Eso lo tienen que tener en cuenta. La figura de abajo es la que permanece la que manda en la operación y la figura de arriba es la que ejecuta la acción de la operación. Lo mismo para cualquiera teniendo las dos seleccionadas si yo hago esa combinación o si hago una intersección o si hago cualquier cosa funciona igual. Y lo mismo pasa utilizando la tecla de alt. Vamos a tener el círculo arriba el triángulo abajo y con la tecla de alt o comand aprieto la resta. Se borró se borró como lo ven pero como en la anterior es una figura compuesta que yo puedo mover como yo quiera. Entonces así yo puedo crear figuras tan complejas como quieran utilizando la barra contextual con los presets ya determinados o utilizando la mezcla de figuras con las operaciones geométricas. Ya sea haciéndolo de manera permanente o utilizando la letra la tecla de command o la tecla de alt para que queden figuras compuestas que yo pueda más tarde modificar. Entonces esto es el uso de las herramientas de figuras vectoriales que hay en Affinity Photo. Espero les haya gustado el video espero estemos aprendiendo cosas nuevas y diferentes si les gustó ya saben denle en like para que YouTube lo pueda compartir con otras personas y aquí les dejo cualquier otro video que puedan ver parte de la serie del curso de Affinity Photo o de otros videos. Pásenla bien tengan una excelente tarde mañana noche día no sé a qué hora se están viendo este video hasta luego o no o no Gracias por ver el video.